Hace apenas unas horitas ha sido lanzada la nueva actualización de Sons of the Forest la cual ha traído bastantes cositas interesantes Ya hemos hecho un vídeo comentándolo todo por encima y ahora comenzamos la serie de vídeos viendo todos los cambios a fondo uno por uno El primero que vamos a estar reaccionando todos juntos es esta nueva localización, esta nueva ubicación con barcos Donde supuestamente hay bastantes pistas y una nueva cámara de acción con pistas de la historia principal Así que tengo muchísimas ganas de reaccionar con vosotros e inspeccionar todo esto El sitio exacto donde estoy por si alguno de vosotros quiere venir es aquí vale Os dejaré ahora un mapita con una flechita como siempre así que si a alguien le apetece venir solo ahí está Vamos a ello y lo dicho entre hoy y mañana vamos a estar subiendo un montón de vídeos de esta nueva actualización que ha sido bastante grande Así que ya sabéis reventad el botón de likes y suscribiros para no perderos ninguno de estos cambios Dicho esto vamos para allá que lo dicho tengo muchísimas muchísimas ganas y vamos a ver con que nos encontramos Primero a ver si subo vale perfecto wow esto me da feels un poco de defores también Aquí tenemos unas cuantas tazas está todo hecho un poco desastre y entramos para adentro ¿no? Donde vamos a entrar si no en fin por aquí tenemos una habitación con bueno cosas que lootear ¿no? Podemos pillar por aquí un poquito de todo cables cintas y demás aquí tenemos unas camas reventadas Y aquí ¿esto qué es? ¿Es una figura de un gato o algo así? No sé muy bien qué es pero bueno sin más Aquí tenemos una revista cuidadito porque esto puede ser importante teorías conspiranoicas ¿no? Vale interesante eso mira por aquí tenemos también ya la cámara ahora reaccionaremos a ella Una estatua de una gaviota algo un tanto perturbador podríamos decir algo bastante random Pasta de dientes el baño parece algo bastante normalito aquí nos podemos duchar gente ahí está Y por último nos faltaría chequear la parte del final ahora reaccionaremos a esto ¿eh? Gente ahora reaccionaremos a esto más tela y cositas y por aquí nos encontramos Unos sí como para dibujar ¿eh? Niños cuidadito ¿eh? Por aquí también una cama y por último otro baño bastante bastante parecido Vale, vale, uy me ha asustado otro gato porque hay figuras de gato gente no entiendo absolutamente nada Tendrá algo que ver con gatos la grabación vamos a reaccionar todos juntos ahí está Perfecto nueva grabación cultist arrival los cultistas llegan en barco Esto lo sabíamos por un email y a ver a ver ¿eh? Están simplemente llegando ¿no? Muy bien Vale, no sé cuánto ¡Uy! No sé cuánto va a durar ahí hemos visto los animales que estaban vivos en ese entonces saltar por ahí Uy qué mal rollo me ha dado esta escena como más de noche O sea no es tan turbio no ha sido tan turbio realmente pero no me ha gustado mucho verla la verdad o sea me ha dejado un poco de mal cuerpo por aquí también podemos ver comida en mal estado un plátano un sándwich y demás Y bueno tampoco nos ha dado tantísima información hay otra ¿vale? Hay otra cinta de estas de vídeo la cual reaccionaremos probablemente en unas horas así que estad atentos al canal Si no hoy mañana mismo 100% y bueno no me ha dado tan mal rollo sabemos que con estos barcos llegaron los cultistas De hecho aquí podemos ver también la corona al collar que llevaba una de las chicas quiero recordar del vídeo así que curioso por aquí llegaron Y aquí se quedaron ¿no? Tiene pinta no hay rastro de ellos realmente al menos por aquí cerca Y vamos a inspeccionar el otro barquito a ver si tiene algo novedoso o es más o menos parecido Creo que solo había una cinta que ya la hemos visto así que aquí dentro tampoco espero encontrar nada súper mega interesante Pero bueno vamos a ello ya que estamos ¿no? Por aquí encontramos ¡Eh mira! Esta es la olla nueva ¿eh? Con esto podemos cocinar gente de esto también haremos un vídeo mira ya sé dónde hay una Y vosotros saben qué susto me acaba de dar Kelvin no me había fijado que estaba viniendo Vale con esto podemos cocinar ¿eh? Habrá que testearlo Por aquí también tenemos cositas cositas de cocina básicamente una revista de cavar ¿no? Vale sí tampoco tiene mucho mucho misterio por ahí arriba no parece haber mucho más nos adentramos de nuevo Comida pocha es más o menos lo mismo creo ¿no? Ostras oye que se cuela el agua tú la estructura es igual sí aquí tenemos el gato ese bastante perturbador Tenemos incluso la misma revista oye hubiese estado bien que hubiesen puesto un poquito más de variedad ¿no? Asumo que es que nos quieren decir algo con las teorías estas pero bueno aquí también tenemos más comida un poco pocha El baño con su cepillo de dientes su pasta de dientes y demás Por aquí algo de cocinita efectivamente y aquí llegaríamos a la cama ¡Eh! Más gatos y también ahí hay como el barco del capitán ¿no? El gorro del capitán curioso no sé hasta qué punto es algo interesante o importante y más gatos gente ¿Alguien tiene alguna teoría de gatos? Que me lo diga en los comentarios pero no entiendo nada hay 57.000 figuras de gatos Blancos y negros ¡Eh! ¡Esperate! ¡Uh! Aquí sí que hay algo interesante ¿eh? Decidme en los comentarios si me he dejado algo si habéis visto esto Espérate que aquí claro, claro que me estoy dejando cosas Tenemos bueno lo de las cruces Algo importante ¿no? En todo el juego en general Y aquí tenemos un papel que pone Eh... Los barcos están a salvo en el puerto Eh... Pero... But that's not what ships are built for Pero... No... O sea, los barcos no están hechos Para... Para eso No están construidos para eso No entiendo muy bien a qué se refiere realmente Si alguien se haga alguna conclusión Que me lo diga ¿no? En plan... Simplemente nos dicen que... Los barcos están aquí quietos Pero que tendrían que estar navegando Asumo ¿no? Que están... Aquí quietos y... Y ya Bueno, una pequeña nota Aquí tenemos una chocolatina Una barrita energética ¿Vale? Un pequeño... Un pequeño... Papelito Con un mensaje Y por aquí volvemos también Eh... Ahí tenemos algo ¿eh? Ah... Eh... Sí, una zona de higiene un poco ¿no? Con tus jabones, la ducha y demás Y aquí tenemos una revista Sun... Downer No alcanza a ver muy bien si es algo relevante Creo que no ¿no? Mmm... No, no tiene pinta No reconozco el rostro Pensaba que a lo mejor era la madre de Virginia Pero no tiene pinta Y... Creo que no... No es algo tan relevante ¿no? Esta revista en concreto Pero bueno, hemos visto cosas interesantes ¿eh? Hemos visto este pequeño mensaje Donde nos avisan que los barcos no deberían estar quietos en el puerto También lo de las cruces obviamente Y lo más interesante Que yo creo que claramente ha sido Esa cinta Donde hemos visto en la cámara de acción Cómo llegaban Los cultistas A la propia isla ¿no? Habrá que ver qué ha sucedido con ellos Aunque ya hemos visto bastantes cuerpos por el mapa en general Y nos faltaría una segunda cinta Que lo he dicho La subiré en unas horas o mañana mismo Como muy tarde 100% Así que estén muy atentos Decidme vuestras teorías en los comentarios Si habéis sacado algo en claro de todo esto Bueno, pequeñas pistas Por cierto, aquí tenemos un nombre en el barco Que pone Evening Star Vale, sin mal ¿no? Anochecer, atardecer, Star Aunque tiene que ver también con las estrellas ¿eh? Tiene que ver también con las estrellas Con... Con todo Si alguien no lo sabe Los cultistas Estaban como en un sitio metido Para llevarlos a Sons of the Stars Hemos visto cosas de astronautas Hay un traje nuevo también y demás Así que bueno Todo tiene que ver con el espacio Estrellas, futuro y cosas y varias Pero bueno Poquito más que destacar Creo que por aquí ya no hay nada más escrito Efectivamente no tiene pinta Y esto es lo que tiene la nueva localización No está nada mal Me da a mí Así que nada Espero que os haya gustado Esta pequeña primera aproximación Hemos visto un poquito todo Si os ha sido Levantad el botón de like Suscribiros para no perderos El resto de novedades De la actualización Que las estaremos subiendo Ya de ya Prácticamente Y poquito más Yo soy Ivonne Ya me despido Y nos verás prontito Con más contenido En el canal Chau 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 Gracias.